Música En principio van a decir si hemos trabajado o no hemos trabajado lengua ¿Vale? Ven ¿Tú qué piensas? ¿Que con todas las cosas que hemos trabajado hoy, hemos trabajado lengua ¿Sí o no? Yes, muy bien Pues ya le podemos poner sí aquí y hacia atrás Esto también es importante Porque además estamos promoviendo que ellos generalicen lo que van aprendiendo en otra lengua ¿Vale? ¿Tú por qué piensas que sí hemos trabajado lengua? ¿El lengua que se trabaja? Leemos Leemos Hablamos Hablamos Te voy a dar una pista Escribimos Escribimos Hoy De momento no hemos escrito nosotros pero estaba escribiendo el profesor la pizarra ¿No? Leemos Leemos Hemos leído en Bicillai ¿No? Hemos trabajado una palabra Hemos trabajado unas cosas muy raras ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman esas cosas, maestro? ¿Qué es lo de la sílaba? ¿Lo de las palabras? ¿Todo eso que es gramática? ¿O eso es lengua? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿El lengua es la gramática? La gramática es, profesores La gramática es Sí, sí, ¿no? ¿Es lengua? ¿Lengua? Claro, claro, lengua Bien Entonces, ¿tú crees que sí que hemos estado trabajando lengua hoy? Porque cuando tú llegues a tu casa ¿Qué le va a decir a tu madre? Ha venido ahí una profe que es un lejo y yo he estado trabajando lengua y te diría tu madre ¿Qué ha trabajado de lengua? Porque usted no tendrá que decir que lo hemos trabajado de lengua Vamos a la cabeza numerada número uno del equipo dos A Venga ¿Qué es el cariño? Que sí Muy bien Pues otro yes Ve poniendo que sí Otro yes Venga, ¿por qué? Piensa tú que sí Y si ella dice un por qué lo escribimos, Toni Ya Podemos resumir un poco en lo que él ha dicho porque como en lengua hablamos pues podemos decir porque en lengua hablamos, ¿no? Venga ¿Por qué piensa tú que sí? Escuchamos ¿Qué está por ahí? Estoy escuchando una cafetería Una cafetería es cuando en un equipo los niños hablan y tienen que hablar y las hijas también, claro No quiero cafetería, ¿eh? Porque la cafetería no me gusta a mí Nada más que cuando yo digo ahora hay un ratito que se puede hacer un ratito de cafetería y entonces se hace un tipo de... ¿Por qué piensa tú que sí? ¿Por qué no leí? Porque hemos hablado bien, ¿no? Palabras de lengua, ¿no? Muy bien Fenomenal Vamos aquí con el topeón A ver ¿Tú qué piensas? ¿Que sí o que no? Que sí Que sí ¿Por qué? Ya no vale repetir A ver si te sale otra cosa que no vale repetir Venga ¿Por qué crees que hemos trabajado lengua? ¿Te lo vas pensando mientras que voy a la cabeza numerada número uno? O espero Tú me dices Siguiente ¿Tú lo piensas? Cuando yo termine me levanta la mano que vengo para acá, ¿eh? Porque seguramente yo seré una cosa de lengua y entonces hemos estado haciendo muchas cosas de lengua Muy bien Fenomenal ¿Tenemos? ¿Eh? Vale, pues ¿Tú tampoco lo sabes? Pues venga Poneros así cerquita Levantalo Poneros cerquita y en susurro Poneros cerquita y en susurro entre todo el equipo que le decís a él ¿Por qué crees que sí hemos trabajado lengua? Venga Nos vamos para acá En susurro, ¿eh? ¿Tú qué crees? Con fin Yo creo que sí Escuchamos, ¿eh? Escuchamos Solamente puede hablar Y en todo el susurro ese equipo que está solucionando una respuesta Yo creo que sí Porque en matemáticas tenemos números y en lengua escribimos Y ahora estamos escribiendo Fenomenal Bueno, pues entonces estamos todos muy contentos y contentas porque hemos llegado a la con... Ah, espera Espera, espera Espera Que nos falta aquí el equipo de la decisión ¿Ya lo tenemos? No ¿No lo tenemos? No Vamos a ver Pues como no lo tenemos no pasa nada ¿Alguien se le ocurre alguna cosa más? Alguien No digo equipo ¿Alguna persona? ¿Alguien? ¿Niño o niña se le ocurre alguna cosa más que no esté cuenta ahí que le pueda ayudar a su compañera? ¿No? Bueno, bueno veis que se va a informar yo No, no eso pero ¿de dónde? Ah, eso pues ahora lo digo Bueno, bueno Vete a ver pero corre ¿Sabes lo que estamos comentando? La cooperación entre ellos La colaboración entre ellos que todo el mundo sabe que todo el mundo aprende ¿Entendéis? Esto ya se hace atención a la diversidad ¿Verdad? No estamos hablando de inclusión Estamos hablando de atención a la diversidad ¿Será? Sí A ver Pregunto Levanta las manos un momento Antes de decir dónde voy Paja las manos Paja las manos Paja las manos Paja las manos Tony tiene que escribir el lugar donde yo vivo con la primera letra ¿Cómo? Levantamos la mano ¿Quién quiere responder? Este chico de rojo que habla o menos ¿En Madrid? No Mira Escuchamos Bueno Vamos a borrar Cerramos los ojos en un momento Cerramos los ojos y borramos Abrimos los ojos Vamos a ver Yo digo Tony es mi ayudante de pisar Y tiene que escribir lo que digáis Entonces digo yo ¿Con qué tipo de letra tiene que escribir Tony la primera letra del lugar en el que yo vivo? ¿Qué letra? ¿La manícula? ¡Correcto! Muy bien ¡Aplauso! Bueno pues ya sabemos que voy a escribir Venga Lo vamos a decir rápido Voy a ir por el equipo rápida 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 y en cuanto alguien lo acierte digo ya se acaba voy a empezar por el equipo ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Pensadlo ¿Dónde vivo? Sevilla ¡Bingo! Bueno ¿Dónde vivo? Sevilla Sevilla ¿Y pueblo favorito? Bueno tu pueblo favorito tu ciudad favorito Bueno como se está terminando la clase ¿Quién es el delegado o la delegada o el encargado o encargada hoy? ¡Ah! ¡Qué suerte que hemos venido! Ven aquí conmigo pero es que he venido hoy y entonces la prensa se pone ahí en horizontal en horizontal el profesor se pone aquí conmigo no, no, no te la pones bien o no, aquí la pelá con la ley apágala por favor vamos a ver os tendré que agachar un poco porque si no así que la prensa la prensa se pone mira he venido a un aula de terceros 20 con cuántos niños y niñas 23 porque ha faltado 25 no, pero hemos escuchado hemos escuchado no, no distraigáis ahora que estamos lo hemos hecho muy bien 25 pero él ha dicho muy bien estamos 23 porque han faltado 2 entonces a los 23 chicos y chicas de la clase yo les voy a dar un regalo que quiero que plastifiquéis lo pongáis por ahí por la clase y mi amigo Gabriel lo va a abrir y lo va a leer espera que te voy a echar una mano porque creo que lo vamos a abrir así mismo ven ábrelo primero lee la frase y luego lo de abajo ven a ver qué dice ahí y ya vamos a hacer la lectura que no habíamos hecho hoy en la clase de lengua ven a ver te lo voy a dar primero la frase fuerte y claro cuando quiero cuando quiero puedo y lo consigo cuando quiero puedo y lo consigo entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? querer ¿no? querer hacerlo exactamente muy bien pues venga ahora la frase al asignado y profesorado de esta clase quiero darle la enhorabuena por el gran trabajo realizado como todo mi cariño M ¿María? M ¿os gusta? sí me encanta pues lo ponéis por ahí cuando quiero puedo y lo consigo que no se olvide nunca todos los chicos y chicas de la clase tienen que querer aprender ser feliz colaborar trabajar y lo va a conseguir bueno pues ser feliz en la clase aprender mucho el profesor va a estar encantadísimo y luego pues nada me vais a recordar mandaré una fotito me voy a poner allí y hacer una foto con la clase entera y